Me gustaría que todos pusieran sus teléfonos en modo vibrador y recuerden que el evento está para un tiempo titulado, por lo que les agradecería que no se retiraran antes de que demos por culminar. Contrastando opiniones. No es sencillo en absoluto resolver la interrogante de qué derecho prima en circunstancias cuando el derecho a la libertad de expresión pudiera afectar el derecho al honor de las personas, o en contraste, cuando el derecho al honor limita la libertad de expresión. Es por ello que la Universidad Tecnológica Centroamericana, mediante sus carreras de relaciones internacionales y derecho, tiene el honor de darle la más cordial bienvenida a este evento, el cual fue creado pensando en ustedes y para ustedes. Con el fin primordial de brindarles una amplia perspectiva en temas de interés nacional, que les permitan analizar y concluir sobre la problemática en el país. De manera especial, saludamos a las autoridades académicas que nos acompañan, a los panelistas, quienes son sin duda los principales protagonistas de este evento, los docentes, los alumnos, la audiencia conectada a través de Facebook Live, la cual está siendo transmitida mediante la página oficial de UNITEC, medios de comunicación y público en general que nos acompañan. Contrastando opiniones, fue una iniciativa que hoy es posible gracias al trabajo de muchas personas en conjunto, entre ellas las asociaciones estudiantiles. Es por ello que doy la bienvenida al escenario a Fernanda López Lobo, Presidenta de la Carrera de Relaciones Internacionales, y Javier Díaz Aguilar, Presidente de la Carrera de Derecho, quienes nos darán a conocer en qué consiste el programa Contrastando Opiniones y una inauguración oficial para este evento. Nosotros, los jóvenes, estamos liderando una generación para cambiar el mundo. Autoridades académicas y administrativas, distinguidos panelistas invitados, docentes, estudiantes de diferentes carreras, audiencias que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook, medios de comunicación y público en general, tengan todos buenas tardes. En América Latina y el Caribe, la población juvenil alcanza los 170 millones de personas, según datos de la CEPAL. Nuestra integración en los procesos de desarrollo es crucial para avanzar hacia una sociedad hondureña más justa y más igualitaria. En nombre de la Universidad Tecnológica Centroamericana, es un completo orgullo darles la más cordial bienvenida a la primera edición de Contrastando Opiniones. Contrastando Opiniones es un programa que nace en el seno de la carrera de Relaciones Internacionales, pero en el que hemos buscado trabajar de forma directa junto a otras asociaciones, entre ellas la de la carrera de Derecho, que somos carreras hermanas, y la carrera de Diseño Gráfico. Todo esto bajo la dirección de nuestra querida abogada María Fernanda Reina, a la que le guardamos un enorme agradecimiento por todo su tiempo y por todo su amor invertido. De igual forma, queremos agradecer a la clase de Derechos Humanos, integrada por estudiantes de Relaciones Internacionales y Derecho, pues fueron un bastión súper importante en todo el proceso de preparación de los panelistas y moderadores. Contrastando Opiniones busca proveer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general una visión completa y con enfoques distintos sobre temas de relevancia nacional, por medio de un panel de discusión que estará integrado por panelistas, expertos en el tema, todos de nacionalidad hondureña, y por moderadores que son estudiantes de UNITEC. Estos moderadores, unos estudiantes de Relaciones Internacionales y otros de Derecho, y llevan alrededor de dos meses preparándose arduamente para que el contenido que ustedes se puedan llevar hoy sea un contenido no empírico, sino que científico. Como líderes estudiantiles con Javier, junto a mis compañeros de Asociación de Relaciones Internacionales, Derecho y Diseño Gráfico, creemos fuertemente en el poder transformador de la academia, y consideramos que la educación superior es clave para incentivar el crecimiento y reducir la pobreza y la desigualdad que existe en nuestro país, específicamente en sociedades caracterizadas por una profunda desigualdad como la nuestra. Con nuestro proyecto institucional, Contrastando Opiniones, que hoy celebramos la primera edición, buscamos contribuir a esa formación de calidad, haciendo mención al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es precisamente que trata sobre la educación. El tema que vamos a abordar este día, es decir, la libertad de expresión versus el derecho al honor, no es un tema ajeno a ninguna de las personas que estamos en este auditorio, sin importar la carrera o sin importar el escenario en el que se desenvuelta. Por esta razón, sabemos que la libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo, tal como ha expresado la Organización de las Naciones Unidas. Un gusto darles la bienvenida. La educación es el arma más potente de una nación, puertas de conocimiento de una sociedad. En Honduras, solo el 16% de los egresados de educación media ingresa a la universidad, por debajo del índice de América Latina, con un 35%, según Salgado Peña, exdirector de educación superior. Es por tal razón que la Universidad Tecnológica Centroamericana busca empoderar a los jóvenes a través de la información, tecnología y liderazgo, formando generaciones de ciudadanos activos. Por primera vez en nuestra academia, la Licenciatura de Relaciones Internacionales y Derecho, Carreras Hermanas, hemos unido fuerzas para llevar en conjunto este proyecto, el primero de muchos, de eso no cabe duda. Creemos en la competencia sana y en el trabajo en equipo, clave para el desarrollo de grandes ideas como lo es contrastando opiniones en hechos concretos y realizables. Sin duda, el arduo trabajo de todas las partes se verá reflejado en breves momentos. Todos los que estamos presentes en este auditorio somos líderes. Nunca acepten un no de respuesta, no acepten un rechazo y sobre todo no se rindan cuando una de sus puertas se cierra. Se vale soñar, porque cada uno es único, con diferentes cualidades que destacar. No se conformen, persigan sus ideas y sean a luz para esta nación que tanto los necesita. A nuestra corta edad, muchos nos dirán que no somos aptos para ciertos trabajos, que nos hace falta que nos crezca la barba o madurar la voz o algún título universitario, pero no es así. Desde hoy, vayamos construyendo nuestro prestigio como personas, también como profesionales de bien. Seamos los constructores de nuestras vidas. Emprendan, si tienen un proyecto, una idea, háganla. Y si fracasa, levántense y vuelvan a intentar. Porque así como dice una famosa frase, lo único imposible es aquello que no intentas. Sin más preámbulo, cedemos el micrófono al maestro de ceremonia, que presentará la conformación de nuestro querido panel. Atentos, abran sus oídos para disgustar la discusión del tema sobre la libertad de expresión versus el derecho al honor. Muchas gracias. Gracias a ambos colegas por estas palabras emotivas y por haber dado por inaugurado este evento. Sin más preámbulo, entonces, ahora damos inicio e invitamos a nuestros panelistas y a los moderadores que pasen al escenario para integrar el panel de la primera edición de Contrastando Opiniones. Aprovecho el espacio para informarles que parte de la metodología de participación, preguntas y respuestas, se estará realizando a través de Facebook Live. Por lo que les incito a todos a interactuar. Agradecemos también el apoyo del CAMP de UNITEC que hace que esto sea posible. Ahora que tenemos el panel ya conformado, permítanme presentarles. Suyapa Tuman Conde, quien es la comisionada Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. 28 años de experiencia laboral, destaca la capacidad profesional que la caracteriza. Es abogada y notaria, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, exjefa del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, y ha sido también catedrática y la primera jueza del Juzgado de Letras de lo Contencioso. El derecho internacional humanitario y la seguridad ciudadana son las áreas de especialización del abogado y exdirector de CIPRODE, Wilfredo Méndez. Ha integrado diversos consejos éticos y tribunales de honor, entre ellos el Consejo Nacional Anticorrupción. Debido a su relevante labor, ha recibido varios reconocimientos, entre estos, embajador por la paz por el gobierno de Guatemala, defensor de derechos humanos y del ambiente. Asimismo, se ha reconocido su aporte a la inclusión social para la mujer, su lucha por la no discriminación y la libertad sociocultural. Ana Pineda, abogada y notaria especializada en derechos humanos y ética pública. Con un amplio conocimiento en áreas de derecho procesal penal, representante de la Corte Suprema de Justicia, reconocida por su constante lucha por los derechos y el respeto a la mujer, con experiencia laboral en el sector anticorrupción, gestión y garantías constitucionales. Es también catedrática universitaria, procuradora, jueza y titular judicial. También ha trabajado para algunos organismos internacionales como consultora. Puede verlo día a día en la cadena Televicentro. Es un comunicador social con una trayectoria profesional de más de 25 años, experto en temáticas relacionadas a la libertad de expresión y columnista. También cuenta con un blog personal destacado por sus opiniones críticas y objetivas. Dentro de sus trabajos destacan, consultor del Programa de las Naciones Unidas, director y presentador de diversos noticieros importantes del país, exdirector de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Metropolitana de Honduras y actual director y catedrático de la Carrera de Periodismo en CEUTEC. Fueron también invitados a este panel la licenciada Patricia Murillo y el abogado Eddie Tábora, quienes a última hora cancelaron por motivos de fuerza mayor. No obstante, es evidente que este panel está conformado por personas que más que conocedoras son expertos en el tema libertad de expresión y el derecho a honor, así como es un honor para nosotros contar con su valiosa participación. Este panel estará en manos y bajo la dirección de los moderadores Iliana Licona, quien es estudiante de segundo año de la Carrera de Relaciones Internacionales, y Adolfo Vanegas, estudiante de cuarto año de la Carrera de Derecho. Ellos darán inicio al panel con una introducción general acerca del tema. Luego, se abrirá el panel para la participación de los panelistas, quienes al culminar el desarrollo del evento, estarán abiertos a una ronda de preguntas o comentarios viebres, que se seleccionarán vía Facebook Live, por lo que reitero la importancia de su participación mediante la interacción. Cabe resaltar que las interrogantes provenientes de la transmisión en Facebook Live serán planteadas a los panelistas por las alumnas Andréa Isabel Vilches, estudiante de Derecho, y Sara Noemi Elvir, estudiante de Relaciones Internacionales, para quien también he pedido un fuerte aplauso. Por último, al culminar, el panel cerrará con una ronda de conclusiones por parte de los panelistas y moderadores, quienes contarán con aproximadamente dos minutos para su participación. Por ello, sin más preángulo, luego de haber dado a conocer los principales lineamientos, cedo la palabra a los moderadores para que desarrollen el panel y disfrutemos de este evento y de su contenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y reciban un cordial saludo por parte de las asociaciones organizadoras del evento. El derecho a la libertad de expresión como el derecho al honor son temas de relevancia internacional al igual que nacional. El derecho a la libertad de expresión es un derecho universal del cual todos debemos cosar. Es un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Este derecho incluye que no se debe ser molestado a causa de estas opiniones. De igual forma, tiene el derecho de investigar y recibir estas informaciones y opiniones, de difundirlas por cualquier medio de expresión. Podemos decir entonces que la libertad de expresión es una manera de formular ideas y darlas a conocer. Es un elemento esencial para todos los modelos democráticos del país y internacionalmente. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales, como la de asegurar el respeto hacia los derechos de un individuo, así mismo como su reputación, de proteger la seguridad nacional y al mismo tiempo el mantenimiento del orden público. Cabe destacar que la libertad de expresión es un derecho que todos ejercemos en nuestro diario vivir. Así es, Ileana, tal y como vos lo has manifestado, el derecho al honor, al igual que la libertad de expresión, constituye un derecho debidamente consagrado y tutelado en diferentes instrumentos jurídicos nacionales como internacionales. A nivel internacional podemos recalcar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. La legislación hondureña contempla y acoge al derecho al honor en su artículo 76, que literalmente dice, se garantiza el derecho al honor, la intimidad personal, familiar y la propia imagen. Es decir, de esta misma constitución podemos destacar los elementos esenciales que constituyen el derecho al honor. No es más que aquel derecho que está conformado por la intimidad personal, tanto individual, la propia imagen y el derecho que tienen las personas a poder tener una dignidad humana fija. Así es que, como tal, el derecho al honor está estrictamente vinculado con la dignidad humana y con el resto de los complementos que engloba nuestra constitución hondureña. Como tal, el derecho al honor pertenece a la esfera privada de la persona humana y constituye un bien integral de los derechos de la personalidad del individuo. Es evidente que suele entrar en controversia y en conflicto con la libertad de expresión, ya que el derecho a informar muchas veces constituye el derecho a vulnerar también el derecho de las demás personas. Es decir, suele contradecir la dignidad y atenta contra la intimidad de las personas. Es por eso que, tanto internacionalmente como nacionalmente, se considera que son derechos relativos, no absolutos. Al ser la temática central de nuestro evento, la libertad de expresión y el derecho al honor, no es interés nuestro limitar o censurar la participación de nuestros panelistas. Es por ello que les invito a que presenten los argumentos que ustedes estimen oportunos, sin el temor de que sean censurados o restringidos. Sin otro particular, damos inicio al panel de discusión, contrastando opiniones. Bien, ahogada suya patumán, ¿cómo afecta la libertad de expresión al derecho al honor? Es decir, ¿cómo se limita un derecho frente a otro derecho? Bueno, como ya ustedes en su marco introductorio establecieron que estos son dos derechos humanos que están a la par, son dos derechos fundamentales reconocidos en normas o instrumentos internacionales como dentro del marco nacional, constitucional y legal. De tal manera que el derecho a libertad de expresión es un derecho, pues, que debe ser desarrollado con la responsabilidad que el mismo amerita informar a la población sobre situaciones o hechos de conformidad a la verdad, respetando siempre la intimidad personal de la persona, respetando el honor, la propia imagen, la fama de la persona, actuar con una dirección definida y es informar con responsabilidad, informar con la verdad. Esos son los marcos que deben tomarse en consideración por parte de todos esos profesionales valientes que informan día a día a la población en general. Es decir que el elemento inherente de la libertad de expresión o el componente como tal es la verdad. Las personas que tienen el derecho de la libertad de expresión tienen que vertir información como tal lo más apegada a la verdad. Así es, correcto, ¿verdad? De conformidad a la verdad, ese debe ser su norte, ¿no? A hablar con la verdad, con responsabilidad y con respeto también a, como indicábamos, a esos derechos propios que están consagrados en el derecho al honor, como decíamos, la intimidad personal, la fama, la intimidad familiar del ciudadano, llámese funcionario público o llámese ciudadano común. Licenciado Aldo Romero, ¿cuál es su opinión acerca de cómo puede afectar la libertad de expresión el derecho al honor? Buenas tardes. Es un tema que hemos venido casualmente como colegio de periodistas y también desde la academia con algunos de nuestros estudiantes que están acá y que a nivel de carrera de periodismo en Ceutect también estamos vigilantes y bien atentos a este tema. El nuevo código penal que todavía no está en vigencia, que está en un proceso de vacación de la ley, de hecho limita, violenta, traspasa, transgrede esa libertad que tenemos los medios, o que debemos de tener los periodistas de los medios de comunicación e informar. Y aquí yo quiero hacer una aclaración bien particular. El derecho al honor debe ser, o sea, toda persona, hombre, mujer, indistintamente de su religión, sexo, raza, preferencias, ideas, tiene y está en la obligatoriedad de otros a ser respetado su derecho a la imagen, su derecho hacia el honor. Pero una cosa es la persona individual y otra cosa es la persona ejerciendo la función pública. Y el problema en el país es que quienes están legislando y ya han legislado por años, han confundido el derecho al honor y han confundido la crítica a su cargo, la crítica a sus funciones con calumnia o con injuria. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, ahora incluso hasta se protege a las instituciones, las instituciones no tienen honor, las personas tienen honor, las instituciones no tienen honor. Yo soy motavo y hay unos que me dicen que el motavo es el peor equipo del mundo y yo les respeto ese derecho, pero las instituciones no tienen honor, las personas sí. Entonces, desde el momento en que se está limitando el acceso informativo a las instituciones, se limita también el derecho de los periodistas y los medios a informar. Pero el hecho de que las instituciones no tengan honor, ¿recae únicamente sobre las instituciones de orden público o también recae sobre las instituciones de orden privado? No, es que la ley se refiere a instituciones de orden público, incluso ahora hasta las instituciones bancarias, que ya son de índole privado, están limitadas y contempladas en el articulado. Yo traje mis apuntes para más adelante, pero esta nueva figura, este nuevo código, perdón, con ahora hasta la calumnia indirecta, que es un tema del que vamos a hablar más adelante, hasta la calumnia indirecta, el sentido de poder desde las redes sociales replicar lo que otros dicen en contra de personas o instituciones públicas, puede considerarse también como calumnia. Entonces, si alguno en el auditorio o alguno de las personas que sigue mis redes sociales o que sigue mis publicaciones quisiera replicar algo que otra persona, que el abogado Méndez, que la abogada Tuman, pudieran considerar como una calumnia, como una injuria, pueden también incurrir ellos en delito. Entonces, hay una abierta limitante y transgresión a ese derecho que debe ser, si bien no libertinaje, porque también hay que distanciar que desde los medios de comunicación, y yo lo reconozco, se ha hecho mucho libertinaje, aquí se le ha dicho de todo a la gente y se ha acusado de todo a mucha gente, pero soy de los que creo que en materia de libertad de prensa y libertad de expresión, la mejor ley es la que no se ha hecho. Claro, claro. Hablando sobre las violaciones de la libertad de expresión, Wilfredo Méndez, recientemente en nuestro país se han dado casos de periodistas condenados por delitos en contra del honor. ¿Considera usted que este tipo de sentencias vulnera la libertad de expresión? Buenas tardes y gracias por la invitación. Uno de los casos, mientras hablaban los colegas, que yo pensaba en el momento que hablaba, era de estos casos complejos. Una de las cuestiones para analizar la afectación en la libertad de expresión y el honor, creo que uno de los casos emblemáticos para analizar en este momento, es el caso del periodista y abogado David Romero Elner. ¿Qué es lo que se ha hecho? Diez años en la cárcel, diez años y días, no me acuerdo cuántos días y horas, en una sentencia completamente desproporcional. En una sentencia en la que hay que, que está vinculado al derecho al honor, que es uno de los argumentos que los abogados acusadores tienen, y el tema de libertad de expresión. Yo también en los últimos tiempos me ha dado muchas ganas de demandar a mucha gente por el tema de imagen y calumnia, injuria, difamación y calumnia. Y digo, yo no puedo hacerlo porque yo estoy defendiendo al otro compita, que está ahí en la cárcel por diez años y entonces tengo que ver cómo hago. Pero, ¿qué pasa cuando el honor de la persona es afectado también? Y en este sentido hay que ver el interés público, que tiene una relación directa en razón de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión tiene que ver también con el hecho de obtener la verdad, como todo periodista quiere hacerlo, encontrar la verdad y una vez que tiene la verdad, decir la verdad. Es decir, la verdad no se busca para negociar con ella, como muchos periodistas lo hacen en este país. La verdad se obtiene para fortalecer las democracias y para un elemento muy importante, para encontrar justicia. Yo he vinculado esos dos elementos en los últimos tiempos, verdad y justicia. Y también en ese sentido tenemos entonces que ver el tema del poder. El poder que está detrás de la libertad de expresión y también que puede estar vinculado a los delitos contra el honor, porque en un momento determinado las leyes se han usado para poder manipular cualquier tipo de expresión o para manipular cualquier tipo de legislación o cualquier normativa en contra de otra persona, porque sencillamente el poder se mueve. Entonces, en este caso, tenemos que tener el seguimiento de los periodistas que en el ejercicio de su profesión, buscando la verdad, encontrando esa verdad, van a decir que Juan Orlando es un narcotraficante, entonces esa es una verdad, entonces van a meter al hombre a la cárcel allá por haber dicho eso, pues llévenlo a un proceso y háblenlo, y discútanlo, y véanlo, pero no voy a encontrar esa verdad frente a un delincuente que dirige este país y no lo voy a decir. Libertad de expresión entonces es la libertad de pensamiento también, pero un elemento muy importante, la libertad de prensa. Y en la libertad de prensa nosotros no podemos obviar, nosotras no podemos obviar que estamos en la obligación de proteger a las instituciones también, en razón de que esa libertad de las instituciones que tienen para poder operar, para poder tener equipos periodísticos que puedan hacer investigación y decirla, eso es muy importante. Pero yo no voy a decir que voy a proteger el honor de un delincuente, a ese delincuente hay que llamarlo tal como es. Entonces, en ese sentido, el tema de verdad, el tema de justicia y el tema del ejercicio del periodismo es un elemento muy importante para cualquier democracia. Abogado, y cuando usted dice negociar con la verdad, ¿a qué se refiere exactamente? Me refiero a corporaciones que se han dedicado al chantaje, me refiero a periodistas que se han dedicado a encontrar la verdad sobre alguien y chantajear con esa verdad. Me refiero a investigar con la verdad y usarlo como un recurso para poder transar, para poder negociar, para poder encontrar grandes contratos. A eso me refiero. Y ya que usted trae a colusión el hecho de que las sentencias condenatorias en contra del periodista David Romero Elner resultan desproporcionales, ¿estima oportuno usted que los delitos en contra del honor o las afectaciones en contra del honor se aborden única y exclusivamente del área civil? Yo estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con eso porque hay un elemento que no vamos a obviar o que yo no voy a obviar como defensor de derechos humanos. Debemos de proteger la imagen de las personas, debemos de proteger el honor de las personas. Ese es un derecho que toda persona tiene. Por eso cuando alguien se atreve a decir algo sobre alguien, debe ser en función de verdad, porque esa verdad va a tener que en cualquier momento entonces ser su principal instrumento para poder acusar a otra persona. Pero quienes, independientemente de la causa que enarbolen, de la bandera que levanten, usan la mentira como un instrumento para dañar la imagen de otra persona, no importa quiénes sean, esa acción es condenatoria a cualquier persona. Y me refiero a lo siguiente, en nombre de Dios yo no puedo mentir para condenar a otro. En nombre del movimiento feminista yo no puedo mentir para condenar a otra persona y para afectar su imagen. Tiene que ser en función de verdad. Bien. Abogada Ana Pineda, ¿qué estima usted sobre estas sentencias condenatorias en contra de los periodistas? Muy buenas tardes, un gusto saludarlas a ustedes, agradecer a las autoridades y a los estudiantes organizadores de esta actividad. El tema que ustedes tratan sin duda tiene particular importancia. Estamos hablando de dos derechos que deben ser considerados fundamentales. Por un lado, los derechos a la personalidad, que incluye el derecho al honor, a la integridad o a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Y hay algunos otros que incluyen la reputación y el buen nombre que alguien puede tener. Y por otro lado, hablamos del derecho de informar, el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas de diferente tipo. Nos encontramos entonces con que estamos ante dos derechos que indudablemente hay que tutelárselos a toda persona, pero se presentan en la práctica, en la vida misma, confrontaciones entre esos dos derechos. Cuando dos derechos se confrontan, las mismas teorías de los derechos humanos nos invitan a recurrir a determinados principios para resolver esa confrontación entre derechos. Y aquí el equilibrio de intereses es importante tomarlo en cuenta. Por un lado, el interés de la persona de querer informar, de querer expresarse, y por otro lado, el interés de la persona de salvaguardar su nombre. Robert Alexi, quien ha descubierto la teoría de principio, ya señala cómo resolver esos conflictos entre derechos. Y en este caso en particular, ya hay abundante doctrina y jurisprudencia, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que si bien es cierto, toda persona tiene derecho al honor, éste tiene determinados tipos de umbrales, es decir, determinados tipos de protección. Y en este caso, se entiende entonces que hay que proteger el derecho al honor, pero cuando se llega a protegerlo por la vía penal, hay ahí una limitación al ejercicio de la libertad de expresión. Y esa limitación a la libertad de expresión entraña, no sólo en la persona que es sometida al proceso penal, un sufrimiento, sino que también en quienes lo ven, en la sociedad, en otros periodistas, que se inhiben o se autocensuran para actuar. Entonces, ahí vemos que tenemos que confrontar, qué es más dañino en una sociedad democrática, qué es más beneficioso en una sociedad democrática. ¿Manejamos esto dentro del ámbito de lo penal y generamos ese efecto intimidador? ¿O por el contrario lo manejamos en el ámbito de lo civil, como es la tendencia en los países de Latinoamérica y del mundo inclusive? Es decir, que el derecho penal debería utilizarse como una herramienta de control social que sancione únicamente delitos en contra de la integridad física, en contra del Estado o delitos de lesa humanidad. Es que el derecho penal es justamente la última ratio, el último mecanismo de control social que tiene el Estado. El Estado no puede recurrir para solventar todas las crisis que se presentan en la sociedad a través del derecho penal. Ese efecto intimidador del efecto penal es el que nos hace que llevemos esto al ámbito de lo civil, en donde, por decirlo, en términos prácticos, no es que va a tener un tratamiento mucho más dulce o se va a desproteger el derecho al honor. Lo único que se está evitando es que, por un lado, se garantice la libertad de expresión, pero por otro lado también se pueda sancionar a quien ha violentado al derecho al honor, estableciendo aquí un equilibrio en la tutela de ambos derechos. Por supuesto que dentro de los medios de control social que tiene el Estado, el más drástico de todos es el derecho penal. Ya Santiago Mirpuch, que es la estrella refulgente del derecho penal en Europa, aconseja que este tipo de delitos deben salir del ámbito de lo penal y llevarlo justamente a lo civil. Claro que sí, abogada. Inclusive, la OEA, en su declaración de principios de derechos humanos, estableció que todas las leyes que penalizan cualquier comentario ofensivo hacia un funcionario público atentan contra la libertad de expresión. Efectivamente, yo no solo diría, bueno, la OEA tiene un sinnúmero de instrumentos internacionales, pero los más importantes para tomar en cuenta son los principios de la… justamente la declaración de los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desarrolla el artículo 13, interpreta el artículo 13 de la Convención Americana. Y en ese sentido, es muy importante que nosotros miramos con ocasión de esa interpretación que se hace, que ya los principios dicen, es que no solo hay que despenalizarla, sino que hay que admitir la crítica ofensiva, la crítica que choca, que daña, que insulta, hasta en esa hay un margen de admisibilidad cuando se trata de un funcionario o de una funcionaria pública porque voluntariamente se sometió al escrutinio público y por otro lado, hay intereses generales de la sociedad que le interesa escrutarlos, cuestionarlos y aquí el lenguaje que se utiliza puede llegar a ser chocante, pero es admisible con los estándares internacionales en ese supuesto. Cabe destacar que hasta incluso el alto comisionado de Derechos Humanos ha emitido su opinión consultiva y establece que en América Latina y en el mundo deberían despenalizarse los delitos en contra del honor. Bien, abogada Ana Pineda, siempre usted, ¿estima que es necesaria la regulación o la censura? Porque si bien es cierto la Constitución establece que la libertad de expresión no está sujeto a la censura, pero sí a responsabilidades ulteriores, ¿considera usted que sí debería estar sujeto a censuras para salvaguardar otros derechos? Yo soy de las personas que creo que la libertad de expresión no debe tener más limitaciones que ya las están establecidas, que obviamente tienen que ver con lo que ustedes ya conocen, el respeto a los derechos de los demás, la seguridad nacional, la salud o la moral pública, la reputación de los demás, pero estas deben de estar previamente establecidas en la ley de forma taxativa. Además de eso, tienen que ser proporcionales frente al daño que se supone. Una de las cosas que se presentan en nuestro medio es que si revisamos el tipo penal de la calumnia, la injuria o la difamación, nos encontramos con que son normas abiertas, de tal forma que ahí nosotros podemos englobar cualquier circunstancia. Hay personas que dicen ser afectadas en su honor, pero ¿cómo comprobamos que efectivamente su honor haya sido dañado después de que yo le haya dicho a alguien que es un hijo de P corrupto, que es una expresión que ustedes le escuchan a cada rato? ¿Verdad? Entonces, estoy trayendo esa expresión. ¿De qué manera dañó el honor después de que se lo dijo una y otra vez otra persona? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que valorar con respecto a la actual regulación. Yo sí creo que hay que deducir responsabilidades ulteriores y deducir responsabilidades ulteriores significa que hay que dejar que alguien se exprese como quiera hacerlo, como corresponde hacerlo o desde lo que él considera que debe decir. Y si incurre en una responsabilidad por haber transgredido cualquiera de los derechos de la personalidad, entonces en este caso sí hay que proceder, establecer las responsabilidades ulteriores, pero soy de las que creo que hay que hacer una reforma para que ese tipo de delito dejen de serlo y se puedan manejar en el ámbito de lo civil. Por supuesto que no vamos a esperar que en el ámbito de lo civil estas cosas sean muchas más graves y se establezca una sanción pecuniaria que pueda ser más grave a una condena de privación de libertad. Aquí también debe existir un margen de proporcionalidad, pero sí es necesario diferir del ámbito de lo penal a lo civil este tipo de hechos. Y en el caso de las redes sociales, por ejemplo, ya que es uno de los medios de comunicación más utilizados, abogada Suyapa, ¿cree usted que se debería regular el contenido que publican los usuarios en sus redes sociales? Bueno, el contenido que publican los usuarios lo suben de manera voluntaria a esas redes, ¿no? Desde el momento mismo en que una persona, por su propia voluntad, sube a las redes sociales una información propia que solo le dañe a su persona o a su familia, pues está prácticamente autorizando que sea utilizada esa información que ha subido de esa persona voluntariamente. Ahora, contrario es cuando se roba, por ejemplo, el teléfono a una persona y le bajan la información y la publican, encuentran fotos de repente íntimas de una persona, como ya ha sucedido incluso conocidamente en medios a personas relacionadas con los medios. Y ese tipo de información, pues hay que investigar cómo y quién, el autor de haber subido esa información. Pero si la persona la sube voluntariamente, prácticamente está autorizando el uso de esa información. Sí, correcto. Y ese sí. Pero, ¿qué pasa cuando la persona, si bien es cierto, está autorizada y sube el contenido de forma voluntaria, a pesar de todas estas circunstancias y todos estos hechos, emite un criterio o un contenido que afecta o que atenta a la dignidad humana de otra persona? No, ahí cuando atentamos contra la dignidad humana, contra la dignidad de una persona, pues sí, debe deducirse responsabilidad, ¿verdad? Pero una responsabilidad, como dicen, bien fundamentada, una responsabilidad que ha sido, previamente se ha procedido a una investigación para determinar el autor de esa infiltración de haber utilizado esa información inconsultamente. ¿Y qué pasa cuando el contenido va en contra de algún funcionario público? Bueno, como decía la abogada Pineda, los funcionarios públicos tienen vida privada, tienen derecho al honor, pero en un menor grado que el del ciudadano común. El funcionario público se ve expuesto más, tiene que ser más tolerante a las críticas que se le hacen. Bueno, si dicen ese hijo de tanta, es un aquí, ¿verdad? Y tenemos que tolerar, tenemos los que desempeñamos cargos públicos, somos funcionarios, tenemos que tener tolerancia, respetar esa libertad de expresión que se puede dar contra uno. Nadie es monedita de oro para caerle bien, ¿verdad? Pueden decir, esa vieja acá, esa vieja aquí, ¿verdad? Pero uno tiene que tolerar esa situación, sin embargo, ya cuando entran a su vida íntima, a su vida personal, funcionario o no funcionario, tiene derecho al honor. Eso es lo que yo considero así. Y por ende, pues, puede deducir las responsabilidades cuando se invade esa esfera íntima de la persona. Licenciado Aldo Romero, el artículo 6 de la Ley de Misión del Pensamiento establece que no es permitida la circulación de publicaciones que prediquen o divulguen doctrinas disolventes que socaven los fundamentos del Estado o de la familia y las que provoquen, aconsejen o estimulen la comisión de delitos contra las personas o la propiedad. ¿Considera que esto justifica la persecución en contra de los comunicadores sociales, ya que usted es uno? Es que la pregunta aquí sería, ¿qué consideran como acciones disolventes? O como doctrinas disolventes. Y es uno de los cuestionamientos que yo le hacía hace un par de semanas al abogado Mario Pérez, diputado, creo que es secretario del Congreso, que es el ideólogo de este nuevo código penal. El abogado Mario Pérez yo le decía, ¿por qué no trasladar los casos de delitos contra el honor al fuero civil, como en efecto lo manifestaba la abogada Pilar? Y entonces me decía, ¿qué entonces aquí hay que dejar que todo el mundo diga lo que quiera? No es cierto, mire, hablaron del caso de David Romero, pero les cuento uno más reciente, la semana pasada, el periodista de UNETV, César Silva, condenado a 37 días y horas de cárcel. No va a ir a la cárcel. Es conmutable, porque me dice Mario Pérez, pero es que ahora ya no va a haber cárcel por injuria o por calumnia. Pero hay una sanción penal, hay una sanción penal, queda una ficha penal, queda una sanción penal, ya queda condenado penalmente. Ante la sociedad cometió un delito penal, ante la justicia cometió un delito penal, por un exabrupto que tuvo de ponerse a pelear con un funcionario o con un analista venezolano, porque tal vez pensaban diferente. Y entonces el venezolano no le quiso dar declaraciones y aquel quería sacarle las declaraciones y en medio de ese forcejeo terminaron. ¿Verdad? Que con el micrófono en el labio, qué sé. ¿Ameritaba es una sanción penal? ¿Ustedes que están estudiando Derecho, los que están estudiando Derecho, ¿ameritaba es una sanción penal? ¿Cuántos no se han peleado en la calle? ¿Cuántos no han tenido pleitos en la calle? Y no se llega a ese extremo. O sea, ahí es donde observamos la mala intención del legislativo en aprobar este tipo de leyes. Es cierto, no hay cárcel, es conmutable, pero quedó una pena, quedó marcado por una sanción penal. Entonces, el caso más reciente, César Silva, 37 días, irrisoria la pena, irrisoria la pena, 37 días y 18 y 16 horas creo que, irrisoria la pena. Pero hay una sanción penal, hay una ficha penal, el hombre va a ir a sacar sus antecedentes penales y le va a parecer que está condenado o que fue condenado porque recibió una sentencia condenatoria. Pero ese es para mencionar un caso. Sobre esto que planteábamos, y qué bueno que está la abogada Tuman, porque es que vivimos en el país en donde el corrupto se cree honesto y el que cuestiona es el malo. Hay casos de funcionarios a los que se les ha dicho que han cometido ilícitos y se sienten ofendidos y se sienten perjudicados en su honor y acuden a los tribunales y resulta que años después la justicia misma de aquí o del extranjero se da cuenta que en efecto eran culpables, que en efecto lo que se dijo en los medios era cierto. Que no se pudo comprobar en el momentito en que se les dijo, sí. Hay un caso muy sencillo y muy práctico para los que les gusta el fútbol, la Federación Nacional de Fútbol. Se dijo hasta la saciedad que los directivos de la Federación Nacional de Fútbol estaban haciendo negocios con el contrato de una empresa que promovía los derechos de la Selección Nacional de Fútbol. Aquí no se encontró nada, aquí era un secreto a voces. Pero en Estados Unidos, la FIFA se promueve un juicio y resulta que un alto funcionario de la FIFA, Chuck Blazer, dice que directivos hondureños estaban involucrados en pagar comisiones para partidos de fútbol. Entonces, cosas como esas, lo llevan a uno a los tribunales, lo condenan y tal vez años después nos damos cuenta de que en efecto la denuncia que se hizo fue correcta. Y finalmente, tenemos aprobada aquí una ley de transparencia que tiene la contraparte con la ley de secretos oficiales, o sea que por donde le busque, el Estado está buscando limitar el acceso de los medios a la información pública. Porque ahora la ley de secretos oficiales le dice a usted que la información que debería ser de conocimiento público es una información secreta, ultra secreta, oficial, usted no sabe dónde invierten el dinero de la tasa de seguridad, no sabe cómo se llama, cuánto costó X licitaciones, porque se tiene el derecho ahora de decretar secretividad sobre eso. Y finalmente con lo que hablaban de los contenidos de redes sociales, porque es algo que sí me interesa plantear, difícilmente van a bloquear los contenidos de las redes sociales. Usted y yo somos responsables de lo que publicamos. Ahora, yo siempre le digo a mis alumnos y con la gente que hablo, nosotros somos lo que publicamos, porque lo que publicamos en las redes se queda en las redes. Delito debería de ser que alguien divulgue el video íntimo de una muchacha o de un muchacho para perjudicar, eso debería de ser delito, eso debería de ser sancionado. Pero regular el contenido que usted publica y que no, que le guste a alguien o que no le guste a alguien, ¿por qué? Y a cuenta de que difícilmente se lo hará. Pero ya días andan buscando eso porque quisieron aprobar una ley de ciberseguridad, que no pasó esa ley de ciberseguridad porque varias instituciones pusieron el grito al cielo, pero como no pasó la ley de ciberseguridad, entonces ahora en el Código Penal ponen algo, oiga bien, que en el nuevo Código Penal se cataloga como calumnia también lo que se publica en redes sociales, es decir, expresiones hechas por terceros que son reproducidas, posteadas, compartidas por una persona a través de un medio de difusión, a través de WhatsApp u otras redes sociales que prácticamente se convierten en mecanismos de comisión de delitos si a alguien se le antoja decir que hubo una mala intención en una publicación. Bien, abogado Wilfredo Méndez, estima oportuno usted que a través de este artículo que antes mencionamos el artículo 6 de la emisión del pensamiento, ¿le sirva de fundamento al Estado para iniciar una campaña de persecución en contra de los comunicadores sociales? Les decía en la primera intervención que el tema del poder está latente en el tema de libertad de expresión y lógicamente cuando hablamos de delitos contra el Estado, cuando hablamos de que una publicación o una expresión de alguien atenta contra el Estado, entonces la pregunta y Aldo lo mencionaba, ¿de qué atentado están hablando? ¿de qué tipo de cuestión están hablando? ¿quién va a interpretar esto? Hay que tener mucho cuidado porque lógicamente aquí estamos en contrapoderes, contrapoderes. La libertad de expresión o la prensa se ha considerado un poder muy importante de influencia en las sociedades y lógicamente cuando, como es la forma de comunicarse con la gente, entonces tener el control de los medios de comunicación para ellos ha sido muy importante. Yo creo que toda la legislación última que atenta contra la libertad de expresión, contra también los movimientos sociales en el país, por ejemplo, las figuras contra el terrorismo, uno se pregunta cuando alguien dice, bueno, hay un caso que nuestra oficina conoce de una persona que la acusación fue simple espectador es decir, ¿qué significa alguien que está viendo una manifestación, agarran al que está viendo, lo encarcelan y lo torturan? Es decir, ¿qué tenía que ver esa persona en todo esto? Cuando el Estado entonces quiere detener a la oposición política por lo general, utiliza este tipo de figuras y ahí hay que tener mucho cuidado. Bien, abogada sucesivamente si bien es cierto el derecho a la libertad de expresión no se limita única y exclusivamente al derecho de emitir el pensamiento, sino que también abarca el hecho de que las personas tengan derecho a recibir información, ¿considera usted que la ley de emisión, disculpe, que la ley de secretos oficiales del Estado implica una limitante al derecho que tiene la población de acceder a toda la información estatal? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad porque ya pensaba que no le iba a dar respuesta a Aldo en el sentido de que el derecho de acceso a la información es un derecho que se deriva del derecho a la libre expresión del pensamiento, a investigar, a recibir noticia oportuna, a publicar y difundir información. En ese sentido nosotros como Instituto de Acceso a la Información Pública hacemos todo nuestro esfuerzo, empeñamos todo nuestro esfuerzo y buena voluntad porque el acceso a la información pública generada por los órganos del Estado sea difundida oficiosamente o como ustedes saben existen portales de transparencia de todas las instituciones del Estado donde mensualmente deben incorporar o subir la información a esos portales y mantenerlo actualizado cada mes y en ese sentido se van haciendo las evaluaciones. Se ha calificado y el Instituto oportunamente cuando se emitió la Ley de Clasificación de Documentos Públicos por Asuntos de Seguridad y Defensa Nacional que así se llama la ley y no ley de secreto. Se pronunció el Instituto en sendas resoluciones que se mandaron al Congreso Nacional en el cual se cuestiona la misma y se le hace énfasis en la contradicción que se está produciendo por cuanto el Instituto es el órgano que tiene la competencia para garantizar el acceso a la información y en el mismo sentido el Instituto es no sólo garantizar el acceso a la información sino que también garantizar la protección de aquellos datos que se consideran personales o reservados. Dentro de los datos personales confidenciales está precisamente toda esa información que implica el derecho al honor. Dentro de los datos reservados se encuentra también ya establecido no sólo en la legislación nacional sino internacional y los diferentes convenios o instrumentos internacionales sobre seguridad qué temas deben ser reservados por asuntos de seguridad nacional o defensa nacional o qué temas son de interés protegido para el Estado como por ejemplo el derecho de los niños y etcétera nuestra ley ya establece o ya tiene establecido qué información debe ser reservada y era innecesario la emisión de una ley especial para tal efecto por cuanto el IAP como le llaman popularmente tenía su instrumento legal para poder calificar o determinar qué era reservado y se cuestionó esa clasificación contradictoria de secreta ultra secreta reservada y confidencial también se cuestionó el hecho de que se establecía una reserva por más de 20 años a la información que el Consejo Nacional de Seguridad lo podía establecer y se indicó que se volviera al canon normal de regulación de ese tipo de información esa resolución está en los portales del Instituto de Acceso a la Información que lo pueden consultar ustedes pero no considera usted que esta ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional vendría a mermar el funcionamiento del IAP o a restarle su esencia precisamente esto es lo que acabo de decir el Instituto oportunamente cuestionó eso porque nos estaban limitando a el Instituto en su competencia la competencia ya la tiene definida para todas las entidades del Estado incluso las instituciones relacionadas con aspectos de seguridad y defensa nacional que tienen que ir al Instituto a solicitarse a autorizar la clasificación de reservada de la información pero quiero compartirle algo más sin perjuicio de que el Consejo Nacional de Seguridad ha emitido 100 resoluciones donde clasifique información la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa indistintamente de que cuenta con esas resoluciones ha llegado al Instituto a pedir que le autoricemos la reserva de información por asuntos de seguridad debidamente clasificada solamente recordándoles a nuestro público que para hacer preguntas deben ingresar a la transmisión en vivo de nuestra página continuando abogada Ana Pineda deberían despenalizarse los delitos en contra del honor de los funcionarios públicos efectivamente soy de las que creo que debe despenalizarse no sólo contra los funcionarios públicos sino contra todas las personas creo que no puede manejarse la tutela del derecho al honor en el ámbito de lo penal si se maneja en el ámbito de lo penal tenemos que pensar en el efecto que produce en la persona que es objeto de un procesamiento y más adelante de una sentencia condenatoria no sólo en el efecto que acá se mencionaba con respecto a una sentencia condenatoria que deja un antecedente en su vida personal y profesional sino algo mucho más grave en el efecto de autocensura y en el efecto de intimidación que produce en quien ve que por haber expresado algo en contra de un funcionario se le deduce la responsabilidad por el ámbito de lo penal en ese sentido yo creo que hay que buscar que en Honduras se produzcan determinadas acciones una de ellas por parte del poder legislativo para que proceda a abrogar ese código penal que se encuentra en el actual momento en un proceso de vacatio legis y lo debe abrogar en primer lugar porque ese código no responde a lo que fue aprobado inclusive yo puedo atreverme a decir como penalista que soy que se ha cometido un delito porque si contrastamos lo que dice el acta de las sesiones celebradas para la aprobación de los diferentes tipos penales versus lo que se mandó al diario oficial la gaceta vamos a encontrar grandes diferencias entonces yo creo que por el bien de los propios diputados y diputadas que participaron en ello les convendría mejor abrogarlos antes que alguien intente una acción judicial ya sea por la vía penal o por la vía de una acción de un recurso de inconstitucionalidad porque también lleva con violaciones de forma y de fondo frente a la constitución de la república el código procesal civil y ustedes como buenos estudiantes que son lo deben saber recoge un capítulo es particular dentro de lo que es el juicio ordinario y ahí está previsto la tutela de derechos fundamentales y la tutela de derechos honoríficos y dentro de esos obviamente toda persona tiene derecho a presentar por la vía de lo civil el reclamo o la pretensión de reclamo cuando sienta que alguien ha dañado su honor inclusive la persona que ha fallecido y sus causantes sus herederos todavía pueden demandar por esa vía de lo civil bajo la tutela de derechos honoríficos entonces no necesitamos llevar esto al proceso penal pero lo llevamos con el efecto de reprimir a las personas para poder controlar para poder emitir un juicio sobre el desempeño de los funcionarios sobre la gestión pública y eso es lo grave porque al final el derecho penal viene a ser un freno para quienes queremos una Honduras libre de corrupción e impunidad Licenciado Aldo Romero ¿estima usted que estos delitos en contra del honor podrían considerarse como el manto que apaña los actos de corrupción? Es que ese es el temor que tienen los funcionarios públicos en los últimos años no podemos desconocer que hemos estado gobernados por una clase política que ha estado salpicada por escándalos de corrupción y no pequeños escándalos de corrupción sino que al más alto nivel ve usted lo que no había visto en años políticos de alto perfil mencionados señalados o acusados de cometer irregularidades de cometer ilícitos antes la la excusa era que eran persecución política lo acusaban de algo y lo perseguían políticamente es que lo estaban persiguiendo políticamente hoy es que lo están injuriando lo están calumniando yo reitero es cierto un funcionario tiene su vida privada debe respetarse su vida privada pero a veces el funcionario confunde que su vida privada tiene que ver también con el ámbito público la función pública el que se mete a una función pública el que se mete a un cargo público a cargo de elección sabe que va a eso que va a ser auditado socialmente me parece que es un escudo que están queriendo imponer yo lo publiqué en un artículo reciente me parece que desde el congreso nacional se está gestando un escudo para protegerse de posteriores escándalos que puedan venir en contra de altos políticos de este país usted ve el caso Pandora usted ve es increíble que usted ve desfile de diputados en los juzgados firmando un libro en la tarde y en la noche van a legislar van a aprobar leyes están procesados en los juzgados van a firmar el libro todas las semanas para que no los porque están en libertad están siendo escuchados en libertad pero en la tarde están legislando están ganando su salario y a un periodista porque cometió un error o porque consideran que un juez la discrecionalidad de un juez quieren hasta limitarle su derecho al trabajo entonces me parece que se está creando un escudo de impunidad bastante fuerte que si como sociedad no ponemos atención lo que dice la abogada Pineda hay que ese código no puede entrar en vigencia licenciado y por ejemplo usted con esto nos quiere decir de que la tolerancia de los funcionarios públicos debería de aumentar es que no tienen tolerancia es que no hay tolerancia ¿por qué el Estado puede clasificar su información pero le puede dar mi información a otra gente si mi información es pública y la suya también si ahora está de casas comerciales hasta de los cursos de inglés lo llaman a uno y le digo ¿quién le dio mi número de teléfono? no es que me pasaron su contacto pero las bases de datos se las pasan entre las organizaciones entre las empresas y quién da esa información y por qué el Estado no protege mis datos las casas comerciales se quedan con mis datos y se los pueden traspasar a otros y si yo ya no tengo ningún compromiso con esa casa comercial ellos deben cerrar mi información cerrar mis datos o sea porque eso es clasificado eso es mío pero mi información o la información de cualquier ciudadano sí puede ser de público conocimiento y la de los funcionarios del Estado no aquí lo que yo no hablaría de tolerancia yo hablo más bien de impunidad aquí lo que hay es una intención clara de protegerse por delitos que se hayan cometido y que puedan ser juzgados a posteriori en términos que toda la audiencia puede entender abogado Wilfredo qué variación hay entre las penas contempladas por los delitos en contra del honor en el actual código penal con el nuevo código penal los delitos contra el honor bueno miren hay mucha gente que está cuestionando seriamente el nuevo código penal por la disminución de penas que tienen que ver con corrupción y otros que están alabándolo por el tema de los delitos contra el honor verdad por la disminución en las penas yo creo que ese asunto que nosotros hemos planteado de que debe de estar en el ámbito civil es el punto en esencia en esto porque al final no es en el ámbito penal donde deben de estar estas figuras nosotros como sociedad como estado debemos de proteger al máximo la libertad de expresión las convenciones dicen claramente que nosotros somos libres de decir lo que querramos pero somos responsables ante lo que decimos porque no hay censura previa ese es el punto en esencia y un elemento que lo mencionaba uno de los panelistas también creo que Aldo por ejemplo con las redes sociales yo si estoy de acuerdo en algún control con las redes sociales por ejemplo Aldo aquellas que están en el anonimato es decir yo Wilfredo Méndez González pongo mi perfil y digo algo contra Aldo esa es mi responsabilidad y voy a responder ante los tribunales pero yo Pantaleón Bonaparte que no existe digo algo contra Aldo y tengo una una fotografía de un sapo con una corona ahí y digo cosas eso no puede ser no puede ampararse en el anonimato nadie todo el mundo debe dar la cara para poder para poder tener este tipo de libertades que son los nuevos call centers de los políticos bueno pero bueno ese es el punto esas cuestiones hay que controlarlas eso no puede no puede ser la destrucción de una persona amparado en el anonimato y en la mentira eso es el elemento que yo establezco claramente en ese sentido por lo tanto nosotros debemos de tener cuidado en todo esto de la libertad de expresión nosotros cuidarlo muchísimo finalmente les pregunto una cosa ¿qué cosa puede declararse en secretividad en este país? una investigación estoy de acuerdo pero ¿cuántas armas tiene la fuerza armada? ¿se acuerdan ustedes cuando Honduras le declaró la guerra a Hitler? la segunda guerra mundial por favor es decir tal vez en ese momento no caigamos en lo ridículo ¿por qué nosotros no podemos saber cuántas armas se compran? ¿por qué no podemos saber cuánto se le paga a los generales en este país? uno de los temas apasionantes para mí es el tema de seguridad y yo no encuentro ninguna razón para que me digan que eso debe entrar en secretividad entonces en ese sentido hay que tener claro el estado que se ampara en la secretividad es un estado corrupto brevemente ¿qué estima usted abogada Ana Pineda? con respecto a las redes sociales yo no sé cuántos de ustedes ya han leído sobre la doctrina del derecho al olvido el derecho al olvido fue desarrollado por el tribunal de justicia de la unión europea este tribunal frente a la forma como se estaban manejando en las redes sociales determinados tipos de información precisó el alcance del derecho al olvido como el derecho que tiene toda persona para poder dirigirse a los encargados de la transmisión la difusión en los diferentes ordenadores en los diferentes plataformas twitter facebook instagram y cualquier otro medio para que puedan bajar descolgar aquella información que causa una afectación al derecho de otra persona y en ese sentido es muy importante que llegó a concluir el tribunal de justicia de la unión europea en el sentido de decir que el reflejo del mundo virtual es el reflejo del mundo real y que así como el mundo real sanciona a quien se excede en la tutela de ese derecho igual se tiene que trabajar porque ese honor sea protegido obviamente que establece cuáles son los parámetros y el ámbito de lo penal no es un ámbito que se utiliza en el sistema europeo como saben el derecho al honor se protege a través de tres sistemas el anglosajón el latinoamericano y el europeo el europeo es aquel que renuncia al uso del derecho penal pero si está claro que se debe sancionar a quienes abusen en las redes sociales y así que los administradores de todas las plataformas de información en internet están obligados ya hay precedentes de jurisprudencia que la propia comisión y la corte interamericana de derechos humanos ya comienzan a hablar del derecho al olvido y hay un importante caso que lo deben de revisar para efectos de estudio en España en donde una persona pretendía ser candidato a magistrado del tribunal supremo de justicia y le sacan un precedente cuando joven que en una de esas andadas de muchachos se le se le imputó micción en vía pública y eso en España pues es una falta que quedó en su antecedente cuando él iba a ser magistrado alguien le invoca ese antecedente administrativo y él pide que se aplique el derecho al olvido frente a ese caso y en efecto se hizo o sea que tanto en el mundo real como en el mundo virtual hay maneras de tutelar el derecho al honor pero yo soy de las que creo que en uno y en otro caso no debe manejarse en el ámbito de lo penal sino de lo civil porque el otro causa un efecto intimidatorio que es dañino en una sociedad democrática bien en este momento nos gustaría escuchar la opinión de todo el público que nos sintoniza a través de la plataforma digital de Facebook Live y para ello contamos con la presencia de las alumnas Sara Elvir y Andrea Vilches quienes nos leerán las preguntas y comentarios que se formulan a través de la plataforma virtual no 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 tomando en consideración la importancia del uso de las redes sociales en la era que vivimos las asociaciones de relaciones internacionales y de derecho vieron la necesidad de realizar esta sección de preguntas acudiendo a crear un verdadero impacto y el efecto multiplicador que se insta a lograr en esta universidad para utilizar esta sección en una transmisión en vivo en la página oficial de UNITEC agradeciendo a cada uno de los panelistas y moderadores por su intervención ahora haremos paso a las preguntas empezamos con la pregunta de una alumna de derecho, Valentina Dubón que pregunta lo siguiente ¿qué sucede si lo que dice un medio de comunicación se perjudica en X u Y manera a una mujer? ¿se vendría en conflicto la libertad de expresión y delito contra el honor contra una mujer? ¿qué dicen los derechos humanos con respecto a eso? considerando que las mujeres son consideradas vulnerables ¿a quién va dirigida? no está dirigida nadie, recordemos que si no está dirigida pueden responder los panelistas en la libertad que ellos deseen puede responder usted, abogada suya Patumbo bueno yo creo que ahí los abogados son los expertos en derechos humanos sin perjuicio de que particularmente si se perjudique el derecho al honor de una mujer si no son ciertas las aseveraciones que se indican miren desde muy pequeño aprendí una cosa corrupto es corrupto sea un hombre o sea una mujer o sea yo no voy a dejar de decir que una funcionaria no es corrupta porque es mujer es decir yo creo que hay que partir de un elemento claro para decirles en una cuestión muy elemental cuando mi hija la invita a un amigo entonces mi hija sabe que en la próxima ella va a invitar a su amigo es decir el feminismo no termina cuando hay que pagar la cuenta ¿verdad? entonces ahora me atrevo a decirlo un poco más entonces en ese sentido no tiene que ver el hecho de que sea hombre o mujer el funcionario público cuando hay que decir algo en cualquier medio de comunicación de acuerdo con la abogada Tuman siempre y cuando sea cierto lo que se asevera porque volvemos otra vez si es la mentira el instrumento eso es sancionable en cualquier momento bien continuamos con el segmento de preguntas y respuestas ok esta pregunta no va dirigida a un panelista en específico así que quien quiera responderlo tenga la libertad de hacerlo esta pregunta es realizada por Blanca Alejandra Garzón ¿cree usted que se debe limitar la libertad de expresión en un país como Honduras que no es un estado del todo un estado de derecho? bueno yo creo que justamente porque hay debilidad en nuestro estado de derecho como todos sabemos un estado de derecho tiene varios indicadores y podemos precisar de manera rápida cuatro elementales el imperio de la constitución la legalidad de los actos de la administración pública la separación de los poderes y el respeto a los derechos humanos a partir de ahí vemos que Honduras tiene un déficit en cuanto a estado de derecho se refiere en este caso en particular con mucha más razón por la precariedad del estado de derecho tenemos que fomentar la libertad de expresión el acceso a la información pública el control sobre el desempeño de los funcionarios el control sobre el uso de los presupuestos lo que debemos hacer es procurar que haya mayor libertad nunca menos libertad ni aún en detrimento de la tutela de otros derechos una última pregunta realizada por el estudiante de derecho una y un soriano buenas tardes mi pregunta es para el licenciado Aldo Romero si despenalizamos estos delitos consideraría usted que los periodistas ya no se sentirían amedrentados a cometer un delito y que esto haría aumenten estos casos en los que atenta contra el honor de una persona yo no defiendo libertinaje en los medios de comunicación ni defiendo la irresponsabilidad en los medios de comunicación yo soy un creyente del buen periodismo soy un fanático de la ética periodística pero dadas las condiciones del país y los cuatro puntos que mencionaba la hueva Pineda en el tema del estado de derecho nos dan la pauta de decir que la justicia en este país no es equitativa no es igual para todos aquí se han juzgado delitos similares de forma diferente a unos se les juzga de una manera y a otros de otra y en el caso del periodismo aunque mucha gente cuestione aunque mucha gente tenga en evidencia algunos medios de comunicación aunque digan que son estos que son los otros son la única vía de información y la única el único medio que tiene la población para que se escuche su necesidad para hacer saberla lo que está pasando en el país y para poder denunciar y para poder establecer esa auditoría social que deben de cumplir los medios de comunicación yo creo que los medios seguimos jugando un rol importante los periodistas seguimos jugando un rol importante en efecto como en todas las profesiones hay buenos y hay malos hay quienes comparten una idea de periodismo hay quienes compartimos otra pero yo no es que estoy en contra del castigo la sanción en el caso de los excesos debe existir pero desde el ámbito civil nunca desde el ámbito penal en un país en donde la ley no se aplica por igual a todas las personas esta pregunta va dirigida a la abogada Suya Patoman ¿cree usted que el poder político respeta la libertad de prensa? pregunta más difícil la que han hecho ustedes bueno hablamos de poder político en sentido estricto hablamos de la política de estado y en ese sentido podemos expresar que todavía hay respeto a la libertad de expresión que los medios de comunicación tienen ese margen de investigar de solicitar información y ese derecho a que se le otorgue la información que hay cuestionamientos sobre la penalización de algunos personajes o personas dedicadas a expresar o emitir sus opiniones o informar tiene derecho la persona en su caso que se considera agraviada a que a al profesional del periodismo que no ha dicho la verdad quiero particularmente expresarle en ese sentido pues que con todas las críticas que las estamos haciendo aquí todos los medios de comunicación expresan sus criterios sus opiniones sus censuras hacia las actividades del estado el instituto es uno de los entes que vela precisamente por ese derecho a la expresión el derecho a proporcionarle la información a este medio a los medios de comunicación a este medio de vida de expresión que fortalece la democracia y es un verdadero control social es importante que ejerzamos y todos y cada uno en el papel donde nos encontremos ya sea en el papel de un sector público ya sea del sector privado ya sea ustedes como estudiantes tengan la oportunidad de ejercer ese verdadero control social a través del acceso a la información a través del derecho que tienen a ser informados de forma responsable verídico y con esa valentía que tienen muchos medios de comunicación agradecemos las respuestas de nuestros panelistas y asimismo a todas las personas que hicieron posible la transmisión en vivo con esto concluimos la etapa de las preguntas agradeciendo también a las personas que realizaron sus preguntas para crear un poco más de dinamismo de lo que constaba con este panel muchísimas gracias muy bien proseguiremos a el área de recomendaciones cada uno de nuestros panelistas va a tener 30 segundos para dar una recomendación final sobre el tema comenzando por el licenciado Aldo Romero no mi recomendación yo básicamente el enfoque nuestro como gremio porque lo que he hablado yo aquí es lo que como colegio de periodistas hemos hablado también a nivel público de este tema no aprobar el código penal que está en Bacateo Legis y que en caso de aprobarlo pues nosotros estamos como colegio vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad al título 2 de este código que es el relacionado con los delitos contra el honor abogada suya matuman bueno yo me voy a tomar más del medio segundo porque yo había preparado y tengo un mes de estar preparando todo un estudio sobre la libertad de expresión y el derecho al honor y a manera de conclusiones voy a leerlas en democracia el respeto irrestricto de los derechos humanos para todo ser humano es fundamental para la coexistencia pacífica la libertad de expresión es fundamental para la vida democrática para la veeduría ciudadana para la lucha contra la corrupción y la transparencia gubernamental así como para el acceso a la información por parte de la población el derecho al honor es intrínseco a todo ser humano su protección es obligación de todos comenzando por el estado y terminando con cada ciudadano es básico para la democracia el poder cuestionar a la autoridad en el marco de la ley esto significa poder cuestionar de una manera directa el quehacer gubernamental aún de manera más crítica posible sin que ello implique una violación al derecho al honor de los funcionarios públicos las personas que se abocan al quehacer político también tienen protección del honor sin embargo tienen una vida de mayor exposición frente a la sociedad que le está vigilando de forma constante cuando la libertad de expresión es utilizada como cuestionador social debe ser entendida en democracia y en tolerancia pero dicho ejercicio de libertad de expresión debe hacerse en base al respeto al honor de las personas por último el cuestionamiento social a la utilización de la vía penal para la búsqueda de reparación de los casos de delitos contra el honor tiene que ser sopesado de manera adecuada considerando otras vías como la civil como la administrativa a través del cual se pueda resarcir el daño realizado contra el honor sin embargo debe tenerse mucho cuidado en el diseño de esas vías civiles o administrativas de manera que el ejercicio de la profesión se ejerza correctamente por último yo concluyo diciendo que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y que el verdadero escudo de la libertad de expresión es decir la verdad muchas gracias gracias abogada suyapa abogada Ana cuál es su recomendación yo voy a coincidir aquí con el en el sentido de decir que Honduras no tiene que seguir creando normas penales para tutelar el derecho al honor tenemos que diferir todo tipo de ofensa al honor al ámbito civil por otro por otro lado hacer todo tipo de incidencia frente al congreso nacional para que abrogue antes de su vigencia este código penal por ser lesivo no sólo en este tipo de delitos sino que de manera a todos los delitos inclusive el propio poder del estado el propio poder ejecutivo el poder judicial el mismo legislativo no han hecho los estudios de impacto que se amerita para saber cuántas personas van a ser escarceladas con ocasión de la disminución de las penas y eso es sumamente grave y por otro lado recomendar con el mayor de los respetos y cariño a la abogada suya Patumán seguir insistiendo como instituto de acceso a la información pública y órgano rector en la materia ante el congreso nacional para que finalmente se pueda dejar sin valor ni efecto esa ley que comúnmente se conoce como de documentos la ley de secretos comúnmente como se conoce que es la ley de clasificación de documentos públicos en materia de seguridad y defensa creemos que ahí todavía hay recursos judiciales que se pueden intentar y nada mejor que el órgano rector en la materia muchas gracias abogada Ana Pineda abogado Wilfero Méndez brevemente bueno como los temas aquí son libertad de expresión y el derecho al honor entonces yo voy a fincar en el derecho al honor y para ustedes para el público que está acá no sé cuántos presidentes futuros hay aquí o presidentas del futuro entonces presidentas entonces yo quiero mencionar algo con el derecho al honor honor es hacer el bien honor es apegarse a los principios y valores no es la ley donde está el honor la ley fue hecha por los corruptos para oprimir a los más débiles no son las instituciones creadas por esas leyes las que nos van a proteger si al frente hay personas ineptas o corruptas no lo es la ley ni la institucionalidad es el honor que cada uno de nosotros lleva que cada una de nosotros lleva en razón de hacer el bien y es hacer el bien no la bandera que levanto como dije hace un rato periodismo o sacerdote o cualquier profesión entonces el honor ese honor que nosotros queremos como persona o como país debe llevar implícito uno de los temas que es la excelencia es qué tan capaces somos pero hay capaces que después conocí yo como gente muy honesta que es el segundo valor que yo diría que debemos de tener la honestidad en nuestro ejercicio pero yo conocí gente muy capaz y muy honesta pero cobardes en un país como esto necesitamos tener valor para poder sacar este país adelante solo así entonces vamos a tener entonces personas con honor un país que también a nivel del mundo se hace preciar y se hace respetar por su honor y ahí entonces las libertades van a estar más protegidas que nunca muchas gracias finalmente continuaremos con las conclusiones es evidente que ambos derechos son necesarios respetarlos en nuestra sociedad nuestros panelistas nos han expuesto cada uno de los puntos de vista en nuestro ámbito nacional mencionando también ejemplos del ámbito internacional es deber de nosotros como estudiantes de las carreras así como un ciudadano civil el respetar el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y tomar conciencia de que en nuestro país existe una problemática grave tratando de estos derechos asimismo podemos destacar que la legislación hondureña contempla únicamente como derechos absolutos la vida la libertad la defensa entre otros y evidentemente la libertad de expresión y el derecho al honor no se encuentran dentro de la esfera de estos derechos absolutos puesto que se ven limitados el uno cuando vulnera el derecho del otro finalmente la propuesta de despenalizar los delitos en contra del honor responde a la necesidad de hacer uso de herramientas estatales que resulten menos gravosas tal y como lo han mencionado ambos sectores de los panelistas la propuesta de que los delitos en contra del honor se evacúen única y exclusivamente desde el área civil es puesto que las sanciones penales resultan desproporcionales y a su vez resultan lesivas no únicamente ante los derechos de los comunicadores sociales resultan lesivas ante los intereses de toda una población finalmente con estas palabras culminamos la edición de contrastando opiniones y agradecemos profundamente la presencia de todos nuestros participantes muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos